En su casa, digamos que está con su mamá y su mamá le prepara algo de comer y usted dame el plato, ¿no es como una ofensa para ella? No, que rico quedó, que rico, es una forma de decirle a su mamá, que rico le quedó, la mamá a vos no tenías hambre, bueno, Ey sapo, lo felicito papá, porque no se quedó con la Daisy, Ya está entrando, eso es lo malo, No, hable de eso, no ve que estamos comiendo, es mala educación, Tiene razón hablar de las cosas cochinas, del diablo, Dice, dice, sabe, que está bien, no a la Daisy, No ve que, sapo sabe, cuando llegamos aquí, los bajamos de burba, De burba, no va a cambiar, Yo me quedé de último, y ella venía de nuevo, y no me dejó pasar, Perra, que yo voy, y me dijo, y como yo me le salí así, sin pedirle permiso, Se sentó y me pegó la patada, Juega, 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 un besito de sapo, Y aquel día dicen que iba a una cachetada, y a la mona le, Yo vivía también cuando le pegó la patada, Vaya, Daisy, para terminar de acabarte, Para terminar de acabarte, te voy a decir otra cosa, Mira, es que si pedimos así, ya son las 4 y 10, Porque las 4 y 10 ya creo que ya después, Vaya, un minuto y pedimos pupos, Si nos van a decir que estamos esperando, Y nosotros no estamos esperando eso, Vaya, entonces te voy a decir la última cosa, Si quieres seguir peleando, seguimos, Pero te voy a decir el último apunto, Vaya, cuando yo te dije que daba pena, Como andas vestida en un restaurante fino, ¿Qué me dijiste vos? Las vestimentas no cuentan, Hay personas ricas que llegan, O sea, No llegan muy bien, Pero porque los restaurantes son un calmate ricas, Ahora porque en video lo has visto las actuaciones, Vaya, ahora te voy a decir una cosa, Si vos como decís, Si como vos decís, Si como decís vos que al final la vestimenta no cuenta, Te voy a decir algo, Al final cuando vos vas a un restaurante, Y vos sabes que vas a pagar tu cuenta, Vos prácticamente podés hacer lo que te dé la gana, Si vos querés comer contenedor, Comés contenedor, Si querés comer con los dedos, Comés con los dedos, El mesero, Porque sabes que te le vas a dar propina, Y que le vas a pagar, Te va a atender de la mejor manera, Cuando Nando le dijo a la muchacha, Que lo había lamido el plato, Dijo no hay problema, Nosotros lo lavamos, Entonces al final hija, Vos si te querés comportar bien, Te comportas bien, Y si no, Haces lo que vos querás, Mientras, Aquí lo que cuenta, Mirá que es, Pagar la cuenta al final hija, Porque no sabe, Que se vaya sin pagar, Exactamente, Esa que es vergüenza, Esto es digamos que, Es un viaje, Y entra para la policía, Es un viaje que nosotros hacemos, Si en la calle estamos bailando, No lo hace, No lo hace, Porque es vergüenza, Es vergüenza, Es vergüenza para ella, Y te queríamos llevar, Ella sí como comíamos tacos en la calle, A México, No, En la misma bandejita, Comíamos tacos, Todos grupos, Y metíamos las manos, Y esa es vergüenza, Y para acabar de, Ya para terminar de, Y si te voy a decir una cosa, Y este es un lema, Que nosotros tenemos, La plaga es plaga, Donde sea hija, Y como le dijiste, Vos a una compañera tuya, No estás lista, Para hacer del 4K, Te acordás que le dijiste vos, Verdad, Te acordás que le dijiste, Y mira que va, Ya no está aquí, Ajá, En pocas palabras, Este lo está diciendo a vos, Sí, Sí, Qué gran solución, La que le hizo, Yo canto todo hermano, ¿Cómo estás hermano? Y saliste buen traductor, Véate, Sí, Todos lo entendemos, Es para que como dice, Camarón, Que hago más o menos así, Más que una vacuna, Camarón, Sí, Yo, 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 Yo traduzco, 4K, 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 Vale, Levántela, Así, Entonces, Mona, Usted, Finalmente, Levante la mano, Por favor, Para llamar al mesero, Muchacha, Me la hizo la Mona, Sí, No, Descuadrada, No, Descuadrada, 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 Te está diciendo, Te está diciendo, O sea, Te está hablando de vos por todo el mundo, Yo no, No, Yo, Ni chukiyin, Te digo ya, Sonríe, 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 No, Sonríe, y ese que íbamos a ir a comer a faezca fíjese pero nos dijeron hay un lugar que se llama las brumas las brumas nos dieron la bruma está en lugar las brumas al volcán que las pupusas son riquísimas entonces dejamos de ir a faezca por venir a comer pupusas aquí entonces me da una revuelta por favor si quieren 234 coman llénense por estar pidiendo de queso una de arroz y una de maíz entonces m de arroz una revuelta y una de queso tiene el oro con el oroco de maíz voy a probarla y es que me gusta la de arroz me gusta en revuelta me gusta la de arroz que venga bien tostadita por favor así después de gracias que me gusta así son pesadas y fíjese que sabe que que son aturadoras mire la muchacha y las dos y las dos de frijol con queso de frijol con queso que brutoso chuga y así son de fruto chuga mire escuchen escuchen todos un chiste dicen que chuga pidió dos pupusas de frijol con queso va y le dice la muchacha la mesera amablemente y la suya de frijol con queso dice fuego con queso dios mío mother Si quieres saber de modales, siga a Daisy en su Instagram ¿Cuál es su Instagram? Anita.123fuentes ¿Cómo es? ¿Sabes mira que me sigue usted? Yo ni siquiera tengo Instagram Mira, revísame Ah, porque a mí todos me chismellan Se llama Teleprensa Dice de que vos me chisméas todas las publicaciones de ella en Instagram Por allá quizás no sepa Ah, aquí no ha pasado todavía Ah, pues ya viene recto A mí no va a decir A mí no va a decir A mí que me va a importar ahora veo Porque es lo primero en lo que me decís Lo que me sale Ajá, ajá Y si la veo, lo voy a decir rápido Para que pase Porque muchas ponen Muchas burras Hazme una pregunta Te voy a contestar ¿Estás enamorado chiquitín? No No Todo es show ¿Para qué voy a perder tres segundos de mi tiempo? ¿Cuál fue eso? ¿Qué ver? Todo el tiempo ponen las cosas Deja de pelear, hija Ya se llenó Ya no quiere Después que estaba hablando Que tenía gran hambre Chau, otro chiste Dice la Daisy Casi no come mucho Ah, lo que pasa es que esto Dice ella que Ah, por razón Ajá Ella es bien amable Felicidades por su amabilidad Es amable Espérenme Es que estamos ensalzándolo ahí Porque es bien amable Y atenta Y no es pesada Como por ejemplo El primero que viene No, hasta las cuatro Ese por ejemplo Bien así Bien ahuevador Gracias Ajá Don Lore Digo Don Chele Lorenzo No come mucho Yo puedo decir eso Ajá Ahí tiene razón El Chele No es un dragón Que es No parece Que lleva Para la sopa Y a mi Jajajaja Ya la quiero Más tarde Que vemos En el cine Así Los motos De palomitas De gran hambre Que mandaron Ajá Dice que no le Se oye malo chillo De ella Que enrede De las chivas De la familia Que ya se va a agarrar Como usted dijo Que a veces Temporal Va a ponerse a chillar Para que piense Que otra lluvia Ajá 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 Imagínate Está en verano Vaya Voy con la besi Vaya besi Vaya Me estuviste acabando Vaya Me estuviste acabando Verdad Vaya Ahora es mi turno Ahora es mi turno Pero esperame Al siguiente video Esperame 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 Vaya 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 ¡Gracias!